Chips de zanahorias súper fáciles en freidora de aire, se pueden hacer al horno también. Hervimos zanahorias en trozos y las escurrimos muy bien. Con la ayuda de un bowl o de un plato, las vamos a aplastar. Cuando ya están todas aplastadas, lo que vamos a hacer es elegir la fuente en donde las vamos a colocar. Yo las puse en una bandejita de aluminio que uso para la freidora de aire. Solamente queda condimentarlas, ponerles un poquito de aceite y llevarlas a donde las vamos a cocinar. 15 minutos a 160 grados, quedan crujientes y acá la estamos comiendo con un hummus casero. Vos la podés acompañar con lo que quieras, mirá que lindas quedan, deliciosas estas. ¡Gracias!